Fue duro la verdad, solamente me lo puedo decir. Dice que le duele el corazón. El padre de Julia y abuelo de las tres niñitas abandonadas en medio del río Bravo por un coyote rompió el silencio. Él y su esposa viven en Estados Unidos un calvario. Desde que vieron las desgarradoras imágenes del rescate... Fueron bien impactantes. Nosotros hemos tenido en silencio días de angustia también. Donald dice que no sabía que Julia y sus hijas viajaban hacia la frontera mexicana para cruzar Estados Unidos. Que es muy peligroso, pues muchos han muerto en el intento. Pero él aseguró que no pueden regresar a su país por haberse separado de las niñas. Corre riesgo que pueda caer presa en El Salvador a regresar. Y es que la mayor fue abusada en su país. Según Julia, su madre... Y que piensen en las niñas para que ellas puedan tener una vida mejor. Si fueran aceptadas por CBP, como lo asegura el presidente del DIF, Franco González, quien dice que el abuso es un importante motivo, los abuelos maternos podrían ser los patrocinadores. Aunque Donald no cuenta con un estatus legal en ese país, pero su esposa es ciudadana americana. Sí, insisto, tengo una posibilidad. Tampoco tengo la seguridad que haya sucedido. Si tenemos pruebas, pues yo creo que sí podríamos hacer un poco más. Aquí estoy como padre y que voy a responder por ella también. Pero ni la voz de los abuelos de Julia o de las niñas ha sido escuchada. Ellas permanecen en este albergue y ya tienen casi dos semanas sin ver a su madre. Hasta el momento ni el Instituto Nacional de Migración ni la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia en Coahuila han respondido sobre cuál es el estatus legal y qué va a proceder con ellas. En Piedras Negras, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo.